Estamos muy contentos por todo este camino recorrido, 35 años, no es poco, las vicisitudes que hemos tenido que afrontar como unidad académica, las transformaciones también que ocurrieron en el país y cómo nuestra facultad se fue apropiando de esas transformaciones, estuvo atenta a esas necesidades, a esa demanda, generó nuevas propuestas que se suman a la historia, a la geografía, la biología, la matemática y las letras que eran las fundadoras de la facultad, la filosofía, sociología, ciencia política, estas dos últimas como carrera compartida conjuntamente con la facultad de ciencias jurídicas y sociales y también todas las otras propuestas pensadas justamente sin articular con aquellos que se graduaron en instituciones no universitarias, pero que entendemos que justamente lo que nos debemos como comunidad académica es pensar esas articulaciones y ahí surge el ciclo de periodismo y comunicación, el de enseñanza en primeras infancias, el de gestión educativa, el de inglés, el de teatro, el de enseñanza en la lengua y la literatura, sumado a nuestras propuestas de cuarto nivel, es decir, posgrado, maestrías en el área de las didácticas específicas, de la docencia universitaria, la especialización en didáctica y la matemática, los doctorados en humanidades con sus diferentes menciones, en estudios sociales y bueno, y ahí seguimos avanzando en el último de los doctorados que hemos creado, que es un doctorado en sentidos, teorías y prácticas de la educación, porque nuestra facultad sigue conservando en ese ADN la propuesta justamente de repensar las prácticas, de aportar el sistema educativo en sus diferentes niveles.